En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos al corazón, al amor, a las intenciones de nuestro Señor Jesucristo. Digamos su oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos muy amados, hay un texto en la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, que va a servirnos de punto de partida el día de hoy. Se trata de primera tesalonicenses, capítulo 5, los versículos del 16 al 18. Qué bueno que varios de ustedes están tomando nota, o están grabando este mensaje para mejor aprovecharlo. Primera tesalonicenses 5, del 16 al 18. Dice una traducción. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Nos damos cuenta, sobre todo, de la invitación a la oración. Nos dice San Pablo, que oremos sin cesar. El versículo específico es, primera tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar. Esta enseñanza, con el favor de Dios, poniendo mi esperanza en el Espíritu Santo, quiere reflexionar sobre ese precepto que nos da San Pablo, que es para nuestra salud. Vamos a dividir la predicación en dos partes. En la primera parte, vamos a comentar por qué es importante la oración frecuente. Y por consiguiente, cuáles son los frutos que podemos esperar de esa oración, como nos la pide San Pablo. En segundo lugar, en la segunda parte, vamos a presentar algunas propuestas de oración frecuente. Es decir, cómo podemos llevar a la práctica en nuestra vida lo que nos dice el apóstol. Vamos entonces con la primera parte. ¿Por qué es importante esta oración frecuente? Y diríamos también, ¿en qué consiste? Podemos decir que la oración abre nuestro ser a la acción de Dios. Es decir, la oración le permite a Dios obrar con libertad en nuestra vida. Dios siempre está obrando, por supuesto, pero en el momento en el que hacemos de nuestra vida una oración, en el momento en el que nos abrimos a la oración, le estamos permitiendo que trabaje en nosotros de un modo amplio y libre. Es decir, siendo nosotros una obra inconclusa, la oración le permite al autor, al arquitecto, al artista de nuestra vida adelantar su obra. Una vida sin oración no es una vida sin Dios, sino es una vida con un Dios falso. El que no tiene su corazón puesto en Dios, en algo lo tiene puesto. Y eso que está ocupando el lugar de Dios, cualquier cosa que sea, cualquier persona que sea, eso que ocupa el lugar de Dios, está bloqueando, está frenando, está aplazando la obra de Dios en nosotros. Por ejemplo, una persona que está obsesionada con hacer dinero, endurece su corazón para ayudar al hermano en necesidad. Dios quiere darnos un corazón generoso, bondadoso, a imagen de su propio corazón. Pero como este personaje está obsesionado con el dinero, el Dios dinero le da órdenes, el Dios dinero le manda, usted no suelte un centavo, usted no le va a dar nada a nadie. Y como el Dios dinero le ha dado ese mandamiento, y como el Dios dinero está ocupando el trono que le corresponde al único Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Entonces, el que tiene al Dios dinero, escucha los mandatos del Dios dinero, bloquea su corazón frente a lo que Dios hubiera querido, y entonces endurece su alma, pierde el don que Dios le hubiera querido dar, pierde la oportunidad de que Dios reforme ese corazón y lo embellezca. varios de ustedes están familiarizados con la construcción y con la arquitectura. Es una de las cosas, es una de las actividades que yo realmente admiro, porque los talentos de tipo artístico, sobre todo en lo que tiene que ver con lo visual y lo espacial, no ha sido realmente lo mío. Por eso admiro tanto la obra de los que saben de arquitectura, de escultura, de arte. Imaginémonos una gran obra que se está haciendo, y el caso es fácil de comprender, porque ustedes verán que es un ejemplo que se da muchas veces. Se está construyendo, por ejemplo, un magnífico edificio, y resulta que el arquitecto que llevaba esa obra y que tenía los planes y los planos, lo echaron de la obra, porque estaba cobrando mucho, y en lugar de ese arquitecto prestigioso, experimentado, realmente un adelantado dentro de su campo de acción, contratan a cualquier chambón, decimos en Colombia. Una persona que cobra la décima parte, pero que no tiene ni idea de qué va con qué, no tiene los planos, no tiene el proyecto, no sabe cómo hacer las cosas. Finalmente, después de uno o dos años y de grandes desperdicios de material, remata lo que iba a ser un hermoso edificio, como un monumento desastroso a la mediocridad y a la incompetencia. Esa es la vida humana. Por supuesto, el que quiere hacer la obra bella es Dios, pero a veces sentimos que cobra demasiado, a veces sentimos que es difícil servirle, y entonces lo echamos de nuestra vida, y entonces contratamos a un chambón. Ese chambón que parece cobrar poco, y que parece darnos grandes ventajas, es alguno de los múltiples ídolos. Y nos dice San Pablo en otro lugar, detrás de cada ídolo finalmente está la burla del demonio. Entonces, contratamos a cualquier chambón, y este inexperto, mediocre y aprovechado, hace de nuestra vida un monumento a la mediocridad. Hace de nuestra vida un testimonio de incompetencia. Cuando uno ve, por ejemplo, cuántas personas utilizan sus magníficos talentos para el crimen, no puede dejar de sentir indignación y tristeza. Esas mismas personas que son tan hábiles, por ejemplo, para traficar droga, o para escaparse de una cárcel, como hace poco sucedió, o para vender sus ideas perversas, y acaparar el corazón de tantos jóvenes, todo ese talento está al servicio de qué? Está al servicio de ídolos mediocres. Y la persona que entrega su vida a un ídolo de esos, pues hace de su propia vida, no una obra hermosa como Dios la quería, no una obra hermosa como Dios la empezó, sino un mamarracho, una burla, porque eso precisamente es lo que quiere el demonio. Quiere que nuestra vida no sea imagen y semejanza de Dios, sino que nosotros seamos al final un mamarracho, una burla, porque esa es la manera que tiene el demonio para atacar a Dios y para burlarse de Dios. Toma esa preciosidad que es el ser humano, lo desfigura, lo destroza, lo ridiculiza y se lo tira en la cara a Dios. Ese es el ataque de Satanás hacia el Creador. Y ahora entendemos que lo de orar no es simplemente una actividad decorativa, adicional, accesoria, no es simplemente una buena costumbre que algunas personas tienen. Es que sin oración tu único destino es convertirte en mamarracho. Sin oración, te repito la frase un poco extraña que dije al principio, sin oración estás condenada, estás condenado a convertirte en la ridícula caricatura de lo que tú hubieras podido ser. Y ciertamente eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros, en vez de ser imagen bella de un Dios, nos convirtamos en caricaturas despreciables, en mamarrachos ridículos que son ofensas a la hermosura de Dios. cuando uno mira la historia de ciertas personas, especialmente algunas de las grandes celebridades a nivel mundial, o de esas pequeñas celebridades que también existen a nivel nacional, uno se da cuenta de que esto es así. A mí me da tanto dolor ver que algunas de las personas de cierta fama y de cierto renombre a nivel mundial fueron personas que en un momento de su vida estuvieron en el coro de su colegio, hicieron su primera comunión, fueron catequistas en su parroquia. No quiero en esta ocasión dar ningún nombre, pero yo he visto las fotos de primera comunión de algunas de esas grandes celebridades que luego parecen no hartarse nunca de blasfemar, de burlarse de Dios y de todo lo recto y de todo lo bueno y de todo lo santo. Iban bien, eran edificios preciosos que iban creciendo, pero Dios salió de esa vida y entró una horda de chambones, entró una horda de enemigos a despedazar lo que es de Dios para convertir en ridículas caricaturas a esos pobres seres humanos. Luego, como verdaderas marionetas, como auténticos títeres del demonio, estas personas riegan su mensaje y siguen cautivando, que digo mejor, siguen infectando otros corazones, moviéndolos hacia el abismo. Bien dice el Salmo, son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Por eso es importante que comprendamos que la oración no es opcional porque la oración es el vínculo permanente que tú tienes con el Dios vivo y si pierdes el vínculo con el Dios vivo, harta práctica y demasiadas ganas tienen los dioses muertos, los ídolos perversos, los ídolos perversos para adueñarse de nuestros corazones. Un ambiente que es particularmente doloroso para mí es el ambiente universitario. Tantas personas en las que Dios ha depositado tesoros de inteligencia, de conocimiento, tantas oportunidades, incluso tan buena salud porque algunos de ellos ni gripa les da. Y estas personas verdaderos mimados del Dios Altísimo parece que solo tienen boca para negar a su Creador, solo tienen boca para escupir en contra de la Iglesia, solo tienen boca para burlarse de Cristo. Grandes inteligencias, pero al servicio de quién? Tanta hermosura, tantos cuerpos bellos, tantos rostros hermosos, al servicio de quién? Tanto talento artístico, tanta capacidad de inspirar y de conmover multitudes, pero al servicio de quién? Entonces entendemos que la única manera de que tu vida no esté al servicio de los ídolos muertos es mantener una conexión vital. La palabra vital es clave, una conexión vital con Dios. Eso es la oración. Hay bastantes católicos que creen que pueden ser católicos yendo a misa cuando se les dé la gana. Yo voy a misa cuando me nazca. Esa etapa ridícula por supuesto, absurda por supuesto, desobediente por supuesto, termina y hay algunos que llegan a la conclusión de que es buena cosa ir a misa por ejemplo cada ocho días. Es decir, el domingo. Hay demasiados católicos satisfechos con una misa de domingo. Cuando yo veo y cualquiera lo puede ver, no es que tengan nada especial mis ojos, cuando yo veo el volumen, la furia, la persistencia de los ataques contra la fe, contra la moral, contra la familia, contra la pureza, contra la verdad, contra la humildad y cuando veo que esa multitud, que ese ejército furibundo, no para, no para. Yo digo, los de la misa cada ocho días, es que no ven eso, es que no se dan cuenta que los ataques son diarios, no se sienten en desventaja, que le pasa a la gente, que le está pasando a nuestra gente, no se sienten ustedes, no se sienten ustedes apabullados, arrinconados, no se sienten ustedes vencidos, derrotados, cuando ven que campea el cinismo, cuando ven que la deshonestidad se impone, que es esa extraña pasividad de tantos que dicen, no, ahora las cosas son así, es que ahora los matrimonios no duran, es que ahora todo el mundo se volvió bisexual, es que ahora todo el mundo roba, es que todos los jóvenes se emborrachan, ¿de dónde viene ese derrotismo de los papás que consideran como normal o como inevitable que sus hijos se pasen por los campos envenenados de todo tipo de adicciones? ¿de dónde viene esa pasividad? ¿por qué esa cobardía? Uno habla con el papá y le dice, sí, pues yo sí le dije, yo sí le dije a mi hijo, mire eso, usted va a perder el semestre con tanta fiesta y tanta rumba y tantos con esos amigos, usted va a perder el semestre, uno les advierte, padre, pero uno ¿qué puede hacer? pero uno ¿qué puede hacer? entonces vamos entrando en un derrotismo, vamos entrando en un pesimismo, nos vamos acomplejando por supuesto la continua actividad de los enemigos porque este es un combate si no se habían dado cuenta la continua actividad de los enemigos hace que se exalte como ya lo anunció San Pablo en el capítulo primero de la carta a los romanos no solo cometen todo tipo de aberraciones sino que hacen orgullo de eso y ¿cuál es la actitud de muchos? pues yo también pondré mi banderita arcoiris porque yo no me quiero quedar en el grupo de los perdedores puesto que la banderita arcoiris ya que secuestraron ese símbolo era símbolo de la alianza entre dios y el hombre movimiento gay lo secuestró tienen secuestrado en este momento el arcoiris pero como eso es lo que se ve ganar entonces el católico debilitado derrotado desanimado y sin fuerzas dice pues yo no me voy a quedar en el equipo de los perdedores y así todos nos vamos volviendo propagadores repetidores de las consignas de las tinieblas no sólo en el campo de la familia sino en tantos otros en muchos cada vez más amplios sectores de nuestra vida como sociedad la incertidumbre se impone no hace mucho con motivo de las últimas elecciones presidenciales hubo todo un escándalo sobre un famoso hacker en este momento ni yo ni creo que la mayoría de nosotros podemos tener claridad alguna sobre ese caso que pasó ahí al fin si es no es si era si trabajaba no trabajaba lo están manipulando no se sabe no se sabe entonces esas incertidumbres cuántos qué porcentaje de funcionarios están sobornados para quién trabaja este cuál es la hablando de temas colombianos cuál es la agenda qué es lo que hay debajo de esas mesas de negociación no se sabe no se sabe cuánto pagaron no se sabe vino vino el ex primer ministro británico Tony Blair nunca se sabrá o por lo menos hasta ahora no se sabe cuánto le han pagado parece que la cifra está en el orden de los miles de millones de pesos para una cierta asesoría de dónde salió eso quién firmó esos cheques por qué se le paga a una persona una suma tan descomunal tan absurda no se sabe cifra exacta no se sabe esa sensación de que no se sabe esa sensación de que no se puede afirmar ni qué es lo bueno ni qué es lo malo qué consecuencia tiene que finalmente la mayor parte de nuestros jóvenes dicen mire en temas de política y eso paso paso no me interesa interés político nada no me interesa nada por supuesto uno se da cuenta que esa también es una postura irresponsable porque uno se da cuenta que apenas se dice eso se está entregando la función pública con toda impunidad a los que harán lo que quieran pero dónde empezó todo esto empezó en un complejo en un desánimo en una debilidad en un entregar las armas es que ahora las cosas son así y realmente qué puedo hacer yo con mi hijo pues aceptarlo y qué puedo hacer yo con mi hija la de la marihuana pues aceptarla si ya están legalizando en todas partes pues aceptarla qué más hago yo y nos vamos convirtiendo en cómplices pasivos o activos de esa especie de epidemia si eso está pasando todos los días usted cree que con 45 minutos de una misa que incluye una homilía de 10 minutos o de 12 minutos usted cree a ver seamos honestos usted cree que con 12 minutos de homilía y con 45 minutos de oración a la semana usted va a tener fuerzas para enfrentar semejantes dificultades no tiene nada de extraño que usted esté reportando derrota como comentábamos en otro escenario en algún campeonato de fútbol entiendo que de Asia Pacífico se han registrado los marcadores más absurdos del fútbol profesional en toda su historia un cierto equipo que entiendo que es el de Micronesia perdió un partido por 48-0 partido de fútbol no es de básquet luego perdió otro partido por 37-0 luego perdió otro partido por 55-0 cuando ya llevaban tres partidos perdidos le escribieron a la FIFA diciendo mándenos un asesor es muy posible que cualquier equipo de barrio de por aquí también les meta una goleada a esos señores yo leía esas noticias y decía me siento en casa ese es el pueblo católico y para mí lo triste es que muchos de esos a los que les están metiendo unas goleadas salvajes salvajes siguen pensando que son cristianos siguen pensando que son católicos yo llevé a mis hijos a bautizar padrino fue un doctor ilustrísimo magistrado un poco mazón sí pero en todo caso magistrado susanita mi hija la menor la que ya ha intentado suicidarse ocho veces ella hizo la primera comunión en la catedral monseñor el arzobispo de la época le dio yo tengo la foto la foto hemos sido católicos de toda la vida católicísimos o sea la gente pone su ser de católico en tonterías como esa quien quien es quien es el padrino quien le dio la foto somos amiguísimos amiguísimos del padre Nelson yo por eso cuando a mí me preguntan usted tiene amigos no tengo ningún amigo porque la gente cree que porque son amigos del padre rector de un colegio entonces como el colegio es católico ya nosotros somos católicos estamos pagando muy caro eso la gente no está entrenando si uno llega sin entrenamiento con una pandilla de aficionados a un partido oficial de la FIFA que marcador se espera 48 0 eso es lo que se espera eso es lo que se espera no hay manera de salir de las filas amater de las filas de aficionados no hay manera de salir de la mediocridad si no es con una vida de oración es condición necesaria no es la única pero es condición necesaria como llega entonces uno a orar sin cesar como dice el apóstol como llega uno a eso se llega con tres elementos que me gustaría mucho que los consignaran en sus apuntes primero tener conciencia de que el ataque es diario diario y el ataque es por sus hijos ese es el ataque para los que tienen hijos o piensan tenerlos hay una imagen dramática en el libro del apocalipsis capítulo 12 donde se presenta una mujer que va a dar la luz y hay un dragón y dice el texto sagrado y el dragón estaba esperando que la mujer diera luz para comerse al niño eso se cumple de muchas maneras en la vida de Cristo eso se cumple en la vida de la iglesia y eso se cumple en cada uno de ustedes entonces cuando tiene usted que empezar a prepararse para esos hijos yo diría desde antes de conocer al novio o a la novia desde mucho antes usted ya debe tener muy claro eso entonces lo primero para aprender a hablar sin cesar caer en cuenta de que la pelea es todos los días y caer en cuenta que así como yo tengo que desayunar todos los días porque el día que no desayuno o que no como otra cosa lo que sea estoy demasiado débil pues ahí tengo que empezar para entender de donde viene mi debilidad cuando se presentan esas conversaciones entre padres e hijos por temas de droga por temas de alcohol por temas de noviazgos por temas de homosexualidad por temas de dineros cuando se presentan esos diálogos muchos papás no han descubierto todavía que sus hijos están recibiendo entrenamiento de máxima calidad porque los argumentos en favor de una vida irresponsable de una vida promiscua de una vida corrupta los argumentos que no son argumentos verdaderos por supuesto las razones que tampoco son razones veraces abundan esta semana precisamente hablaba con una madre que recién acaba de descubrir el drama tremendo drama para ella drama dolorosísimo de que su hijita pues resulta que tiene inclinación homosexual pero lo que a ella le duele más no es eso sino lo que más le duele es sentirse tan completamente impotente porque cualquier cosa que le va a decir a la hija la hija tiene tres y cuatro respuestas es que resulta que todos los argumentos en un mundo erotizado y en un mundo impregnado hasta el cuello del tema gay los muchachos están repletos de razones son razones falsas pero son difíciles de vencer si tú no tienes buena formación si tú no tienes una gran unión con Dios si tú no tienes experiencia de comunidad sobre todo esas tres son las cosas hoy solo estamos hablando de la oración pero son tres las cosas indispensables vida de oración buena formación eso significa oír buena predicación leer buenas cosas estar bien enterado aprender buenos argumentos eso es buena formación y la mayor parte de los papás no tienen buena formación entonces los hijos los hijos hacen lo que quieren en la casa porque los papás no les ganan una sola discusión es tan triste ver a esos papás no hijo es que yo te pido pero por favor si no estás de acuerdo por lo menos como un favor ya resulta el papá medio arrodillado por favor hijito hijito no sea ridículo papá entonces se necesitan tres cosas oración formación y comunidad esto que se está haciendo aquí por ejemplo usted tiene que conocer otras personas oír otros testimonios usted tiene que saber que el pecado se puede vencer que el pecado no tiene la última palabra pero de donde va a sacar usted esa convicción si no se lo ha oído a nadie y en donde la va a oír si usted no asiste a una comunidad entonces los tres ingredientes pero hoy solo estamos hablando de uno los tres ingredientes son oración formación y comunidad sigamos con lo nuestro que es oración entonces en oración el primer argumento es los ataques son diarios son diarios entonces necesito oración todos los días así como necesito formación todos los días y así como necesito conexión con mi comunidad todos los días ese es el primer punto uno llega a la oración sin cesar uno llega a la oración perseverante uno llega a la oración constante o se acerca más a la oración constante cuando uno se da cuenta de los ataques que hay y uno se da cuenta si no estoy en Dios me envuelven si no estoy en Dios me envuelven por eso es muy importante que se pueda cumplir entre nosotros lo que dice la primera carta de Juan refiriéndose a la juventud dice la primera carta de Juan os escribo a vosotros jóvenes tenemos por aquí algunos jóvenes también otros que son mayores pero que se sientan al lado de los jóvenes eso también existe entonces dice la primera carta de Juan os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno eso tiene que cumplirse entonces los primeros que tienen que vivir en oración son los jóvenes eso es lo primero porque además son el plato más apetecible porque el demonio se ensaña particularmente con la juventud que se corrompan que entren en el vicio que se vuelvan egoístas ¿por qué? porque aquellas costumbres que se adquieren en la juventud suelen tener larga vida entonces hay que corromperlos rápido como el dragón si no logré que te abortaran y si ya naciste pues entonces lo siguiente es ver como te corrompo en la infancia si no pude corromperte en la infancia entonces a ver como te seduzco en la juventud esto es guerra a ver cuando lo entendemos primer argumento entender que la guerra es diaria que el combate es diario y que nosotros nosotros todos somos débiles todos el nombre de tu debilidad puede ser distinto del de mi debilidad pero todos somos débiles por favor no cometan ustedes un error es una tentación que tenemos especialmente los varones y por eso a veces cuesta más trabajo que los varones asistan a los actos de comunidad cuál es la tentación creer mire yo tengo mis principios claros yo tengo mis ideas claras a mí nadie me va a convencer de esto yo ya sé cómo son las cosas a mí nadie me va a convencer entonces yo no tengo necesidad de ir para allá oír una cosa que yo ya sé yo más bien me quedo aquí viendo la final de tenis a ver si a fin Federer gana o no gana aprovecho más el tiempo que yendo allá oír una cosa que ya sé esa es una tentación no caigas en esa tentación cuando una persona y estoy hablando nuevamente de comunidad no ustedes perdonarán que toca esto combinarlo cuando una persona se aparta de la comunidad lo que él creía que era su fe se le convierte en una armazón de ideas pero las armazones de ideas no tienen poder para mover el corazón una buena comparación es que una armazón de ideas no es una casa intente vivir usted en un andamio el andamio está bien hecho cierto es claro geométrico artístico alto firme bueno váyase a vivir a un andamio pues usted se vaya usted se pone ahí y descubre que le cae lluvia sol frío viento eso es lo que le pasa a la persona que se queda sin comunidad tengo mis ideas claras claridad como la mía poquitos yo gocé de una muy buena formación bendito sea Dios no sirve eso porque resulta que existe el frío existe el viento y cuando el frío y el elaje llegan en ese momento llega también la peor de las tentaciones una tentación de venganza una tentación de egoísmo una tentación de infidelidad matrimonial cualquier tipo de tentación y si usted está viviendo en un andamio le aseguro que usted empieza a pagar lo que sea por una cobija que me dé un poquito de abrigo y ahí es donde aparece el demonio y dice precisamente hoy acabo de tejerte esta cobija ¿la quieres? sigamos siempre la consigna va a ser oración formación y comunidad entonces oración porque hay ataques todos los días oración porque más bueno ahí es donde viene un auxilio muy grande que Dios nos da muy bello es el auxilio de su divino espíritu que como dice la oración nos permite gustar el bien y gozar de su consuelo es decir la gran razón la grande y verdadera razón no es ni siquiera lo que uno piense los pensamientos humanos no tienen suficiente poder para lanzarnos a una verdadera vida de oración el que de verdad hace la obra este si es el que es se llama el espíritu santo de Dios cuando el espíritu santo de Dios nos cautiva nos enamora cuando se cumple en nosotros lo que dijo el profeta Jeremías me sedujiste señor y yo me dejé seducir cuando Dios conquista ese amor en nosotros el amor es el que mueve la vida como los pies mueven el cuerpo dice Santa Catalina de Siena entonces a través de la oración llega la fuerza para la misma oración por eso es tan frecuente en la experiencia de la iglesia que se de comienzo a tantas celebraciones pidiendo el don del Espíritu Santo porque es que el don del Espíritu Santo es el que nos va a permitir sentir sentir esa cobija que no es engañosa que no es tramposa sentir ese amor que es verdadero sentir esa dulzura que nos apega a Dios es decir Dios es tan bueno tan bueno que nos va dando el gusto por lo que a Él le gusta y nos va quitando el gusto por lo que a Él le disgusta quizás algunos de ustedes han tenido la experiencia de encontrarse por ahí removiendo cosas en su casa se encuentran por ejemplo un CD un CD que se llama Rumba Corrida ni sé si eso existe pero bueno ese se llama así Rumba Corrida y entonces usted mete ese CD con gran expectativa porque le recuerda sus épocas donde usted era realmente el rey de la fiesta donde usted realmente se ponía la fiesta de ruana donde usted disfrutó gozo usted pone el disco pero resulta que usted cometió un error grave ya había asistido a dos o tres reuniones de familia espiritual o de otro grupo donde usted está asistiendo donde hay verdadera oración y resulta que cuando uno empieza a asistir a verdaderos grupos de oración el Espíritu Santo le va dando gusto y el Espíritu Santo le va dando oído y le va dando vista entonces usted ya está listo para bailar ahí solo Rumba Corrida pero resulta que la letra de esa canción la misma canción que usted bailaba hasta el amanecer es un asco y usted nunca se había dado cuenta porque es una letra tan vulgar es una letra tan obscena y además va acompañada de un video en donde usted jamás quisiera ver a una hija suya entonces ese CD usted dice ahora que hago con él ya no me llega ya no me llena ya no me alegra si esa experiencia la ha tenido usted diga el Espíritu de Dios se mueve el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios se mueve el Espíritu de Dios se está moviendo en usted cuando usted no le encuentra sabor a aquello que en el fondo era sucio pero le gustaba es porque el Espíritu Santo está llegando a usted es porque el Espíritu Santo está actuando en usted y yo realmente le pido lo que dijo San Pablo no entristezcan al Espíritu Santo si el Espíritu Santo le está moviendo a usted a una vida de más recogimiento de más humildad de más pudor eso viene del Espíritu ¿por qué? porque es que la rumba corrida tiene su lógica la gente no va a la rumba corrida con cualquier vestido no la parte musical va unida con el muestreo a ver cómo estamos de muslo pierna pernil pechuga pero la persona que va llegando a esto del Espíritu que va recibiendo el Espíritu empieza a mirar cómo se vestía qué miradas utilizaba qué conversaciones tenía con quiénes se juntaba y va diciendo eso no es bonito eso no es bonito a nadie le debemos tanto y nadie puede hacer tanto por nosotros como el Santo Espíritu de Dios los pobres que están sujetos a los ídolos de este mundo los pobres que son juguetes que son títeres tristes de los placeres de esta tierra ya saben cuál es el libreto que tienen que repetir en realidad todas esas rumbas corridas en realidad todas son la misma la fotocopia de las mismas estrategias las mismas miradas las mismas mentiras y la gente en el fondo sabe dónde va a parar todo eso entonces lo segundo que nos mueve a orar sin cesar que es el Espíritu el Espíritu de Dios es Él el que va transformando todo en nosotros la manera de mirar la manera de hablar una amiga muy querida de otra ciudad vinculada a nuestra comunidad dominicana por razón de estudios ha tenido comunicación conmigo y yo con ella hace unos años ya para mí ha sido tan bello ver el proceso que ella ha llevado sin que yo haya tenido que decirle nada a pesar de que yo hablo tanto de tantas cosas el proceso que ella ha llevado con su página con su perfil de Facebook un día que conversábamos le dije noto que cambiaste muchas cosas en tu perfil y me dijo ella es verdad me puse a pensar que le gustaba a Cristo de mi perfil de Facebook y que le servía a la gente hombres y mujeres de mis fotos de mis comentarios y le di una limpieza como nunca lo había hecho yo no le dije eso yo no le pedí eso quien se lo pidió quien se lo sugirió el Espíritu Santo el Espíritu Santo va haciendo que la persona se sienta cómoda en dulce amistad con Dios y se sienta incómoda en lo que no es de él por eso nada nos va a ayudar tanto nada nada nos ayuda tanto en el crecimiento en la fe y en la oración como la invocación frecuente del Santo Espíritu de Dios llevamos entonces dos elementos dos primero darse cuenta del combate segundo el Espíritu Santo obrando en nosotros y yo les invito a los que están aquí con sus amigos con sus amigas novios novias yo les invito pidan también el Espíritu Santo para esa pareja para esos amigos o amigas mire yo no sé en que va a acabar el noviazgo de ustedes pero si les puedo decir algo a usted como hombre le sirve muchísimo más y le va a ser un bien inmenso una mujer que conozca de Dios realmente a usted como hombre ninguna mujer le hará mayor bien que la mujer que ame más a Dios que a usted y a usted mujer ningún hombre le va a ser tanto bien como el hombre que ame más a Dios que a usted misma señora que a usted misma jovencita esa es la consigna tercer elemento ¿qué más nos mueve a orar? nos mueve a orar el ejemplo busquen los buenos ejemplos en sus familias mi abuela materna la abuela paterna la conocí menos y partió más pronto de esta tierra mi abuela materna con la que tuve un poquito más de trato fue una persona que tuvo varios accidentes cerebrovasculares graves con parálisis con disminución de funciones mentales realmente la mayor parte de mi adolescencia y juventud lo que yo pude ver de ella fue una mujer sumamente restringida disminuida por esas cosas que le habían pasado pero a mí no se me olvida algo que en medio de esas tribulaciones y de esas contradicciones que la vida le había arrojado siempre al lado de donde se acostaba estaba su librito de oraciones el rosario el librito de oraciones con bastante frecuencia también una biblia ese es un ejemplo mi mamá otro ejemplo ya ordenado sacerdote mis ocasiones de ir a la casa materna pues eran restringidas a veces podía ir en la mañana o en la tarde o en la noche y cuando yo hago memoria de esta mujer que ya se nos fue hace unos años yo puedo recordar llegar en la mañana una mañana y encontrármela rezando otro día llego por la tarde y en que me la encuentro con otras oraciones y llego por la noche y me la encuentro rezando el rosario con un joven llamado Chicho al que ella hospedó durante 49 años y medio ustedes tienen ejemplos en sus familias pero nosotros todos en la iglesia tenemos ejemplos sublimes que son los de los santos el mismo apóstol san pablo dice fíjense en lo que es recto honesto honorable imítenlo entonces tenemos que ver el ejemplo de los santos pero por favor no miren el ejemplo de los santos únicamente como una especie de campeones de resistencia hace unos años pude estar en la hermosa ciudad de Quito fui a visitar una de las iglesias más famosas de Quito la llamada iglesia de la compañía así llamada porque es de la compañía de Jesús es de los jesuitas una iglesia hermosísima casi toda la iglesia literalmente enchapada en oro es una belleza eso es inenarrable pero además de esa belleza física y material está también el lugar donde solía hacer sus oraciones Santa Mariana de Jesús y tantos años después de la muerte de ella la gente recuerda cuántas horas pasaba ella contemplando al crucificado cerca del sagrario como tengo que mirar yo a esa hermosa flor de Quito como tengo que mirarla mirarla como una campeona de la resistencia aguantaba tres horas arrodillada no es la resistencia lo que yo tengo que preguntarme cuando me acerco a las vidas de los santos es que volumen de amor estaba ahí que volumen de amor eso es lo que tengo que preguntarme cuando a veces está uno no sé en el campo o en un parque a veces se ven las parejas caminando con sus manos tomadas siempre me parece una imagen bonita la de la pareja que camina tomándose de la mano me estoy acordando por ejemplo de esos parques enormes que tuve ocasión de conocer en la ciudad de Dublín mientras hacía mis estudios y en uno de ellos en particular hay una avenida que tiene no sé cuatro kilómetros no sé cuánto atraviesa el parque de un lado al otro no es extraño ver parejas a veces de jóvenes a veces personas ya mayores a veces gente casi de la edad de ustedes ver gente tomarse de la mano y caminar kilómetros literalmente yo me hacía y me hago esta reflexión quizás puede ser bonito y quizás puede ser un poco incómodo también puede ser un comentario tonto el que voy a hacer pero yo me imagino que a la gente también le suda la mano pero ¿quién piensa en el sudor de la mano de esa amada? lo que importa es que es mi amada punto entonces el sudor de la mano de ella no me preocupa en absoluto y si además está haciendo mucho sol y toda ella suda tampoco me preocupa en absoluto porque hay amor porque hay amor entonces al contemplar a los campeones de la santidad lo que uno tiene que ver son los campeones del amor lo que yo me tengo que preguntar cuando escucho que Francisco de Asís pasaba a veces la noche entera alabando a Dios la frase favorita según los biógrafos era Deus Meus Edomnia Mi Dios y mi todo y entraba Francisco de Asís en una especie de éxtasis su corazón recogido su rostro iluminado alguno de los frailes que compartió noche de oración con él decía tomaba el aspecto de un ángel por eso se habla del seráfico padre Francisco en la teología tradicional de la iglesia católica los serafines son los ángeles de más altura los más próximos a Dios Francisco es llamado el seráfico su rostro se transformaba como que iluminaba como el rostro de Moisés después de salir del arca del encuentro de la tienda del encuentro horas horas y la noche empezaba pronto en aquellas épocas entonces si una persona está en oración alabanza adoración de las 8 de la noche a las 5 de la mañana eso son 9 horas más el cansancio del día pero es que eso es lo que hace el amor pregúntale a una mamá que ha pasado dos noches casi sin dormir acompañando al hijo enfermo recién operado en un hospital ella no lleva cuentas de eso es posible que en un momento dado el cuerpo no le aguante más y colapse pero ella ella no lleva cuentas es mi hijo si mi hijo me necesita tres noches ahí estaré tres noches no importa lo que pase conmigo entonces que nos mueve a la oración nos mueve ver la situación del mundo y los ataques continuos persistentes refinados contra la mujer contra la iglesia contra la vida contra la fe eso ya es un primer despertador luego le abrimos el espacio al artista con A mayúscula que venga el espíritu de Dios y nos fascine nos enamore nos transforme nos dé el gusto por el cielo y nos dé fastidio por lo que no le agrada a Dios dicho sea entre paréntesis por favor papás al orar por sus hijos hagan esa intención señor te pido que a mi hija le des fastidio de lo que le pueda hacer daño que no le guste porque si le gusta tenemos un problema que sienta fastidio de lo que a ti no te agrada eso lo hace el espíritu santo el espíritu santo nos da una dulce amable inclinación hacia las cosas del señor y esa inclinación y ese amor hace todo tan fácil santa teresa de jesús gran maestra si las hay en esta tierra santa teresa de jesús decía que necesitaba cerca de una hora para aquietar su corazón es decir que en una hora ella todavía no sentía que había empezado a orar la primera hora era solamente calentamiento la primera hora cuando yo miro la mediocridad en la que yo vivo y tantos otros que conozco yo digo que mal estamos realmente que mal estamos para ella disponerse solamente disponerse poner las antenas de su corazón para sintonizar la voz de Dios era cosa que le tomaba por lo menos una hora y esto decía una santa que vivía en monasterio de clausura y que tenía tantas otras prácticas que alimentaban su corazón entonces ver la guerra en la que estamos apasionarse por el divino espíritu y ver los múltiples y hermosos ejemplos que tenemos cerca y también lejos que podemos hacer para orar con frecuencia les voy a proponer tres cosas primera los primeros que se hicieron esta pregunta de cómo orar sin cesar fueron los monjes en la iglesia católica hay monjes desde mediados del siglo tercero normalmente se cuenta entre los primeros monjes uno llamado San Antonio San Antonio Abad bueno los monjes se plantearon eso que se puede hacer para orarse en cesar y ellos descubrieron que lo mejor era acudir a la sagrada escritura y dentro de la escritura sobre todo el libro de los salmos que es un libro básicamente de oraciones entonces distribuyeron los salmos de manera que se fueran rezando durante los distintos días de la semana en muchos monasterios antiguos se rezaban 150 salmos durante una semana uno se da cuenta que eso supone una proporción de cerca de 20 salmos distintos en un día eso es bastante todavía hay monasterios que tienen ese régimen de todos los salmos en una semana yo tuve ocasión de visitar un monasterio de camaldulenses que tienen esa costumbre y pude acompañarlos a una de sus hermosas oraciones pero normalmente lo que la iglesia ha hecho es tomar los salmos quitando incluso algunos de ellos y recortando otros por distintas razones tomar esos salmos y distribuirlos no en una sino en cuatro semanas los salmos distribuidos en cuatro semanas se llaman salterio el salterio es el libro de los salmos distribuido para que alimente nuestra oración ese es el salterio otra cosa que practicaron los antiguos monjes fue que había que santificar el comienzo del día entonces por la mañana son las alabanzas alabanzas en latín se dice laudes ustedes se acuerdan que la reciente encíclica del papa francisco se llama laudato eso viene del italiano pero tiene raíz latina y significa alabado seas entonces la oración de la mañana se llama laudes luego vienen una serie de horas intermedias que rezaban los monjes a las nueve de la mañana tercia a las doce del día sexta a las tres de la tarde nona y luego al final de la tarde la oración de vísperas porque vésper quiere decir tarde al terminar la jornada ya para irse a descansar completas y en muchos monasterios durante la noche se despertaban para hacer también una oración que se llamaba el oficio de maitines también conocido ahora como oficio de lectura es decir que esa gente tomaba en serio lo de orar sin cesar cuando uno suma laudes tercia sexta nona vísperas completas maitines si usted hace esa suma cuantas resultan resultan laudes tercia sexta nona vísperas completas maitines son siete y ese número siete les pareció muy bonito a ellos para santificar el día pero claro aunque eso es muy bello para los monjes y monjas por supuesto es impracticable para la mayor parte no solamente de laicos sino también de sacerdotes o sea piense usted lo que sería un sacerdote diosesano un sacerdote en su parroquia que tuviera que interrumpir cada tres horas para hacer una oración no resulta tan sencillo lo que si ha quedado claro en la iglesia es que hay dos oraciones la de la mañana y la de la tarde que ayudan a mantener el ritmo digamos que sería ideal poder orar con más frecuencia pero por lo menos tener una buena oración por la mañana y una buena oración por la tarde es decir laudes y vísperas ya es tener algo algo firme algo que alimenta entonces la primera propuesta es conozcan más de la liturgia de las horas ese es el nombre que tiene esa manera de santificar el tiempo antiguamente se le llamaba y la expresión es vigente oficio divino antes la gente pensaba que era algo solamente para sacerdotes o para religiosas no es para todo el mundo laudes en la mañana vísperas en la tarde en un momento de mi vida Dios me tocó con tanta fuerza que llegué a la conclusión de que uno de mis deberes en esta tierra era facilitar que muchas personas pudieran orar laudes vísperas entonces desde hace ya meses que yo creo que ya son años estoy publicando todos los días una oración de laudes y una oración de vísperas ustedes pueden seguir las oraciones de laudes y vísperas por otros canales también así por ejemplo un servicio radiofónico magnífico que tenemos en muchas ciudades incluyendo Bogotá es Radio María Radio María también lo pueden sintonizar a través de internet utilizando una aplicación que se llama TuneIn se escribe TuneIn usted puede sintonizar Radio María no solo de Colombia sino de España de Francia de muchos lugares TuneIn y en Radio María siempre pasan laudes y siempre pasan vísperas o usted puede acudir a mi página fraynelson.com barra blog si usted adquiere una disciplina o si usted utiliza un sistema que no voy a explicar ahora pero que muchos ya conocen que se llama podcast usted puede recibir automáticamente en su teléfono celular las oraciones de laudes y vísperas que yo publico debe haber otros servicios eso para que le sirve a usted como la oración está grabada como usted tal vez tiene poco tiempo entonces usted puede utilizar su reproductor de mp3 usted puede utilizar su teléfono celular usted puede enlazar a través de cable o a través de bluetooth usted puede enlazar su teléfono con el aparato de radio con lo que usted tiene ahí en su carro y usted puede de algún modo hacer un poco más lleno de espíritu ese tiempo de su día ese es un recurso eso es algo que usted puede hacer le hago propaganda a lo que ofrezco con mucho amor pero por supuesto hay otras propuestas lo importante es por el bien de su alma por el bien de su familia y para que nadie lo engañe haga algo serio serio de oración cada día primera propuesta liturgia de las horas por lo menos laudes y vísperas estoy que le pido a Dios que estire un poco más mi tiempo y que me dé un poco más de disciplina porque el siguiente paso es yo quiero publicar todos los días la oración de completas quiero publicar completas quiero quiero y quiero segunda propuesta de oración usted puede también utilizar lo que conocieron personas como mi abuelita que mencioné y como mi mamá que mencioné las oraciones muchas de las oraciones que son tesoros de devoción del pueblo católico han mostrado su eficacia es verdad que se puede rezar de una manera mecánica inconsciente superficial es verdad que eso puede pasar pero no tiene que ser así cada vez que alguien intenta despreciar las prácticas de devoción católica y dice eso es como un loro eso es mecánico mi respuesta siempre es la misma todo se puede mecanizar también la intimidad de la pareja se puede volver rutina también el trato y el saludo a los amigos se puede volver rutina y se puede volver mecánico todo puede perder su contenido y su significado pero todos podemos también cuidar que las cosas tengan su sentido y su valor entonces la segunda propuesta ¿cuál es? esas prácticas de devoción como por ejemplo el santo rosario en primer lugar como por ejemplo la visita al santísimo me contaba mi padre uno de los primeros catequistas que yo tuve en esta tierra fue mi papá me contaba mi papá que cuando él era niño eso fue el siglo pasado un padrecito un sacerdote del colegio en el que él se encontraba en ese momento el colegio de San José de los padres jesuitas en la ciudad de Barranquilla les invitaba a los jovencitos entre los cuales estaba mi papá les invitaba algo muy sencillo si ustedes van por la calle ven que está abierto un templo no pasen de largo entren un momento den un saludo al señor si están deprisa tendrá que ser un saludo breve pero no dejen de saludar a Jesucristo en el Sagrario piense usted la mayor parte de la gente por supuesto vive en un lugar y trabaja en otro lugar o estudia en otro lugar en el recorrido que usted hace todos los días no será que hay un templo no será que usted puede organizar las cosas para una visita así sea una visita mini eso significa mucho porque a medida que uno visita con más frecuencia a Jesús también los sentidos del corazón se van despertando y uno verdaderamente lo siente más presente y el solo encuentro con la mirada de Jesús y con el corazón de Jesús que está ahí pleno y palpitante en el Sagrario ese simple encuentro ya es suficiente para hacer algo en tu corazón te doy una comparación muy sencilla imagínate que vas a hacer una fechoría por ejemplo este es el día en el que voy a firmar el desfalco que me va a permitir embolsarme unos 8 millones de pesos voy con ese pensamiento camino de mi oficina y en ese momento me encuentro por ejemplo con mi mamá o con mi profesora de religión o con alguien que significa una autoridad para mí mi pensamiento torpe y torcido al encontrar los ojos de mi madre ya me hacen sentir mal y solo es una mirada eso pasa y mucho más cuando uno se acostumbra a la bendita práctica de pasar todos los días ojalá todos los santos días por el sagrario el corazón se va despertando y llega el momento en el que uno siente uno descubre a Jesús tan presente eso endereza eso consuela no es lo mismo ir por la vida cargando el fardo de tus desilusiones de tus desengaños de tus contradicciones no es lo mismo cargar ese fardo tú solo que llegar donde Jesús y entregarle el fardo como nos dice el apóstol San Pedro otras prácticas útiles son las novenas los triduos la coronilla de la misericordia el viacrucis hay muchas prácticas entonces la segunda propuesta son esas prácticas tradicionales una tercera propuesta es la que quiero compartir al terminar esta reflexión hace unos años tímidamente ustedes me conocen soy tímido tímidamente lo he ido proponiendo y sin hacerle mayor propaganda han llegado unos testimonios a mi corazón hay gente que me ha hablado del bien que le ha hecho esto que les voy a contar es un recurso más mírenlo solamente así un recurso más para ayudar a santificar el tiempo y para ayudar ayudarnos a cumplir lo que nos dijo el apóstol orar sin cesar esa práctica se llama el rosario de las semanas se encuentra también en mi página web ¿qué es el rosario de las semanas? este rosario sigue el número 7 que marca nuestra semana y que ayuda bien a resumir los principales eventos de nuestra fe contiene por eso 7 series de misterios y no 3 o 4 como el rosario tradicional la idea es que cada serie es para un día fijo de la semana cuando yo más pongo en práctica esto es cuando tengo ocasión o necesidad de viajar me hace mucho bien entonces para cada día de la semana hay unos misterios el lunes son los misterios de la creación el martes los misterios de la antigua alianza el miércoles los misterios de la infancia de Jesús el jueves los misterios de la vida pública del Señor el viernes los misterios de la dolorosa pasión el sábado los misterios del silencio de Dios y el domingo los misterios de la gloria del Señor cada una de las siete series contiene también siete misterios y cada misterio se reza con un padre nuestro siete avemarías y un gloria de modo que el balance de oraciones es aproximadamente igual al del rosario tradicional aunque el contenido ofrecido a la contemplación de los fieles es más amplio y rico son siete misterios distintos para cada día de la semana o sea que resultan en total cuarenta y nueve misterios aquí no se va a cumplir lo que me dijo una vez un joven me dijo yo si quiero rezar el rosario pero sin tanto misterio este es un rosario que tiene cuarenta y nueve misterios ¿por qué me he atrevido a presentarlo como en público en este momento? ¿por qué? por una razón porque también dentro del caminar de familia espiritual queremos enfocarnos más en el tema de la historia de la salvación para ubicar el conjunto de la escritura que tiene que ir unida a la historia de tu salvación a la historia de mi salvación este rosario es particularmente pedagógico cuando se trata de recorrer nuestra propia historia una pequeña anotación antes de cerrar esta reflexión en este rosario se propone una traducción ligeramente distinta del Padre Nuestro del Ave María y del Gloria no quiero extenderme más ha sido amplia esta meditación quizás en otra ocasión podemos contar sobre el origen de estas oraciones como aparecen aquí solamente les comento que son traducciones hechas a partir del texto original griego del que dispone la iglesia es decir que este Padre Nuestro es una traducción que quiere ser fiel al sentido original del texto griego suena de la siguiente manera Padre Nuestro del cielo manifiesta la gloria de tu nombre ven a reinar haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo danos ya nuestro verdadero pan concédenos la paz contigo como la hemos concedido a quienes nos deben algo no haya poder de la tentación en nosotros líbranos tú del espíritu malo esa traducción como les digo proviene del texto original griego el Ave María propuesto para esta práctica dice así te saludo María muy amada el Señor está contigo bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús el fruto de tu vientre Santa María Madre de Cristo Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén para el gloria la propuesta es la siguiente que quienes han seguido laudes y vísperas ya lo conocen Padre te da gloria a tu hijo en el Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bueno mis amigos eso era lo que quería compartirles en esta oportunidad lo más importante y a lo que le he dado más tiempo es por qué tenemos que orar sin cesar cómo responder a eso ya hay distintas propuestas y entre ellas he querido compartirles esto porque ya hay personas incluso de otros países que me dicen he encontrado luz he encontrado paz he encontrado respuesta en el rosario de las semanas por eso les invito a ponernos de pies para dar gracias a Dios en este momento gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eres mi Señor y siempre por los siglos de los siglos amén